Ay, pobrecita la señorita Fernanda. Te está castigada y no va a salir hasta que se vaya a Boston. Precisamente, por eso quiero que me hagas un favor, Peter. Ya no se metan en más problemas. Peter, por favor. No, no. Entrégale esta carta. Pero hay que... Ya está bien. Para ti es muy fácil avalar esa relación. Claro, como tu hija no está con el engendro ese, por eso te pones al lado de esos salvajes. Discúlpame, pero a mí no me parecen ninguno salvajes. No. Es sinvergüenza. Tú estabas a prueba de espacio. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué es eso, hija? Espera. Yo no hice nada. No soy gris. ¡Fuérate! ¡Fuérate! ¿Decías? Más que salvajes me parece que son... impulsivos. Claro. Defiéndelos. Ahora sí no hay monos en la costa. Es el momento de entregarle la carta de juez a la señorita Fernanda. ¡Peter! Sí, madame. ¿Qué ocurre? Nada, Peter. Solo quiero que avistes el auto. ¿A dónde la llevo? Al banco, Peter. Necesito ir al banco. Ese tipo no me gusta nada. Tiene pinta de vividor. ¿Seguro se quiere aprovechar de ella? Pues no es su problema. No, no es su problema, Tito. Isabela y yo somos amigos de Chibolos. Tenemos una conexión que nos une. Tengo que hacer algo para salvarla a ese tipo. ¿Para Fernanda? ¡Es el horrible niño con cara de pez! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! Listo, con esto es suficiente Tampoco pudo llevar mucha vaina Porque conociendo a Fernanda Va a querer llevarse toda su casa ¿Y quién va a cargar su maleta? Papichi, su rey ¿Y si Peter no le dio la carta? No seas idiota, Joel Peter es amigo Y él está del lado de nuestro amor Algo más Un momento La elegancia, la elegancia, hacía falta Ahí está, listo Ay, ay, ay Ay, cuartito, cuartito Te voy a extrañar un montón ¿A quién vas a extrañar un montón? No hay manera de llegar más rápido al banco, Peter Madame, estamos en la hora punta El tráfico es insoportable Además la agencia no cierra hasta las seis de la tarde Y aún solo... No me digas la hora que es, Peter Discúlpame Estoy muy alterada Este asunto de Fernandita me tiene de cabeza Y el tráfico que está horrible Peter ¿No tendrás por casualidad Una botellita de coñá en la guantera? Lo siento, madame Pero jamás guardaría bebidas alcohólicas en este vehículo Y haces muy bien, Peter Soy yo la que debería tener una botellita pequeña en la cartera Para momentos como este Ay, no me hagas caso, Peter No sé ni lo que digo Te he hecho una pregunta, Joel ¿Qué es lo que vas a extrañar? Mamá Esta ropita, mamá Esta ropita que la voy a donar a los niños pobres Yo estoy muy bien a lo que me refiero Ay, hijo No vayas a cometer una locura con Fernanda, Joel Lo de ustedes es imposible Y aunque no lo creas Yo sé muy bien por lo que están pasando Sé lo mucho que se aman Sé las ganas que tienen de estar juntos Pero, aunque no lo creas Hay cosas que son más fuertes que el amor Mamá Cosas como la familia Como la sociedad Y las diferencias sociales, hijo Mamá, tranquila No me voy a fugar con Fernanda Si eso es lo que estás pensando Yo ya entendí Sí, ya Ya entendí Está bien que sea terco Pero no soy bruto Aparte con todo el chongazo Que se armó en la mañana Ya entendí que Que ya fue, mamá Hijito, tienes que ser fuerte Sacártela de la cabeza Y pensar que en ese momento Lo mejor Es que cada quien siga con su vida Bueno, mamá Ya me voy a dar la ropita Antes que me arrepinta Bueno Mi hijito Chao, mamá Chao, mi amor Gracias por todo Está bien En mala hora Vinimos a Lima En mala hora Madan se está demorando mucho Mejor voy a buscarla ¿Me dicen la hora, por favor? ¿Cómo no? Pero soy un poco corto de vista Los números son chiquitos Si quiere puede ver la hora Desde mi reloj ¿Pero? Son las dos y media, señorita Muy amable La señorita me estaba preguntando La hora ¿Cuánto andes al centro comercial? ¿Va de shopping la señora? Ya quisiera Quiero decir, sí voy de shopping Tú sabes que ir de compras Me hace muy bien Ahora que estoy tan tensa Por favor, Peter Vamos ya ¿Cómo no, Madan? Eres la mujer más linda del mundo Tienes la sonrisa angelical Tan sencilla, tierna, encantadora Con tu mirada me hace soñar Bella señora Ejemplo de mujer Ejemplo de mujer Tienes la sonrisa angelical 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 Ay, Dios mío, que espere ese delincuente para aparecer. No sabes el gusto que me da verte, Francesca. No creo que Fernanda se haya olvidado del árbol en el cual seguíamos nuestro amor para siempre. Porque las mujeres son así de desmoronas. ¿Y si se arrepintió? ¿O si la descubrieron? No, 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 sería imposible. Bueno, con Peter ahí en la casa... Es imposible que se den cuenta de su salida. Tranquilo, Joel, tranquilo. Ya va a venir, ya van a estar juntos y nada ni nadie los hace parar. Tranquilo. ¡Mi amor! Así que pensabas fugarte con mi hija, Parana Fishface. ¿A dónde te ibas a llevar a mi hija? Yo no... ¡Niegame que te ibas a llevar a mi hija! Señora... Esta carta, llena de errores ortográficos, es la mejor prueba de que habías convencido a mi Fernandita de fugarse. Señora Isabela, su hija y yo nos queremos. ¿Nos queremos? ¿Yo a mí qué me importa que se quieran? Seguro que la horrorosa de tu abuela le echó brujería. Señora... ¡Tu abuela y la asquerosa serpiente andina le han hecho brujería a mi Fernandita! Señora, no le voy a permitir... ¡Te callas la boca! ¡Horroroso! ¡Me vas a escuchar todo lo que te tengo que decir! ¿Dónde está? Estoy muy cerca. ¿Dónde? Cerquísimo. Aquí tienen lo que me pidió. Pero... No, Francesca. Ese no era yo. Por favor, aparezca de una vez. Yo puedo verte, pero tú no me puedes ver. Puedo estar en cualquier parte. ¿No te parece emocionante? Hola, Raúl. Hola, Charo. Vine a buscarte hace una hora, pero la señora Nelly me dijo que no estabas. Ah, sí. Sí, ya regresé. ¿Cómo va todo? Bien. Miguel Ignacio me dijo que Joel está saliendo con Fernanda. Joel es mi cruz. No me digas que piensas igual que Miguel Ignacio. Si los chicos se quieren, deberían dejarlos, ¿no? Pero, ¿cómo voy a estar de acuerdo con algo que sé que va a terminar muy mal? ¿Lo dices por la diferencia de clases? Entre otras cosas. La familia de Fernanda les haría la vida imposible. Además, yo sé que mi Joel va a sufrir mucho. Charo. Creo que es hora que hablemos de nosotros. ¿Vosotros? No hay un nosotros, Raúl. No tenemos nada que hablar al respecto. Con permiso. No te preocupes, Raúl. ¿Para qué están los amigos? Charo, Charo. La gente como ustedes se acercan a nosotros porque quieren mejorar su raza, porque quieren ascender socialmente, porque quieren salir de pobres. Pero te voy a contar una cosa. A ti no te va a funcionar con Fernandita. ¿Y sabes por qué? Porque se va a Boston, lejos de ti. ¿Sabes lo que es Boston? Ni siquiera sabes lo que es Boston. Es un lugar precioso que queda en Estados Unidos a donde tú nunca vas a poder llegar. Yo que tú haría una cosa. Me conseguiría una chica de otro barrio, por supuesto, que acepte vivir una vida de sueldo mínimo y que no le tenga miedo a tener muchos niños con horrible cara de pez. Señor Isabela, con mucho respeto, Fernanda ya es mayor de edad. ¿Y qué crees? Que porque ya es mayor de edad le vamos a permitir que pueda vivir contigo una vida de aprendiz de pobre diablo, no te vuelvas a acercar a mi hija. O si no... ¿O si no qué? ¡Saranagua! ¡Saranagua! ¡Estoy hombre! Señora, por favor, no sea ridícula. ¿Quién iba a creer que yo le voy a...? ¡Me está diciendo ridícula! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, me voy a envallar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estás advertido! ¿Por qué me está haciendo esto? No hay nada personal. Solo quería sacarle provecho a tu secreto. Aquí tengo la plata. En la cartera. Hay un tacho de basura a unos cinco metros. A tu derecha. Camina hasta allá y deja el dinero en el tacho. Y, por favor, no se te ocurra ir a la policía porque puede ser peor para ti. Descuide que no pienso hacerlo. ¿Franchesca? Dígame. ¿Te pasaste el tacho? ¡Es que estoy tan nerviosa! ¿Por qué? Encima lo pregunta, desgraciado. Por favor, Francheca, sin insultos o me voy a molestar. Perdóneme, señor. Gracias por todo. Por favor, ya no me siga atormentando. ¿Aló? 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 Madame se siente bien Llévame a la casa Mejor a la clínica, Madame A la casa No encontró vestido que quería ¡A la casa! Esto se pone bueno Tú y yo adentro ¡Ajá! No sé por qué estoy perdiendo tiempo Si lo único que tengo que hacer Es cruzar la pista Y buscar a Joel ¡Claro! ¡Y eso nadie me lo va a impedir! Lo único que queremos que entiendas Es que te queremos mucho Mucho, 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 bebé Me acaba de quitar Toda la iniciativa Toda la iniciativa ¿Pero qué estará pasando con ella? ¿Pero qué estará pasando con ella? ¡Traidor! ¡Mamá! ¡Qué bueno que regresaste! ¿No sabes la última de Joel González? ¡Mira esta carta! Esta carta subversiva, horrorosa Quería convencer a nuestra Fernandita De fugarse con él ¡Fue horrible! ¡Pero le boicoté el plan! ¿Mamá? Pobrecita se quedó en shock Pero... Dudo mucho Que ese tipo se vuelva a acercar a mi hija ¡Vamos! ¡Mamá! 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 Aló Gracias, Francesca Desgraciado No quiero volver a saber de ti ¿Por qué? Esta amistad recién comienza ¿Qué te pasa? ¡Eres un traidor! ¡A ver, repítelo! ¡Traidor! Un momentito, ubícate Ubícate antes que me desgrace Te meto cuchillo ¿Por qué me llamas así? ¿Por qué se lo quieres? ¿Por qué le entregaste la carta a la mamá de Fernanda? La carta, la carta, la carta la tengo así La carta se me cayó ¿Se te cayó? ¡Tú te me caíste, Peter! Pensé que eras mi amigo Pero no No doy cuenta que solo eres un empleado fiel a sus patrones ¡Pobrante! Yo... El equilibrio en una modelo es importantísimo Vamos, Tere, concédate Vamos Papi Hijita, te estaba buscando ¿Qué pasa, papito lindo precioso? Quiero que vengas un ratito a la bodeguita para que me ayudes, pues No, no No quiero, papá, ahorita no Pero cómo te veo ahí, sin hacer nada Es para que te ocupes un poquito, pues Papá, me estoy concentrando Quiero pintarme las uñitas ¿Y cuánto tiempo te va a tomar eso? A ver, cinco, cinco, cinco Veinte, veinte uñitas, papá Ay, sí Papi Papi ¿Ah? Ve Copito Estoy triste ¿Qué pasa, hijita? El Félix ya no viene a buscarme No pensé enamorarme de alguien como tú Esta vez fue diferente Te lo digo de corazón ¡Gracias! ¡Kevin! ¿Por qué haces eso? Me asustas ¿Hablaste con Margarita? ¿Quién? Mi enamorada Te di su número para que hables con ella y me perdone por la vergüenza que le hice pasar Ah, me olvidé Lo siento, es que he estado muy ocupada y no tengo saldo Ahí está, habla con ella Kevin, ¿es tu enamorada? ¿Qué tengo yo que hablar con ella? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Dile que me perdone Ustedes son mujeres, ustedes entienden Kevin, no seas fresco Arregla tú tus asuntos Está timbrando ¡Ay! Y habla por favor con ella antes que se me acabe el saldo No, vete ya, chao, Kevin ¿Aló? Pero, hijita ¿Cómo va a venir el Félix a buscarte? Si tú y tu mamá lo agarran en escobazos Pero él debe insistir Los hombres también nos cansamos, ¿ah? Papi Pero yo siento que el Félix me adora Él tiene que venir a buscarme ¿Acaso tú alguna vez te cansaste de mi mamá? Hijita Eso es imposible Después de tantos años Estoy muy seguro del amor de tu madre Reconozco que a veces es un poco tosca conmigo Pero unos cuantos cocachitos No me van a hacer dudar de su amor Eso es verdad Pero yo recién tengo unas semanas con el Félix Y ya lo agarraste a escobazos Debía esperar para maltratarlo, ¿no? Hijita Recuerda que el Félix es charapita No entiende mucho eso del amor serrano ¿Y ahora qué hago, papá? Hijita Ve a buscarlo Voy a buscar Que no nos oiga tu madre Eres solo un cuerpo para el mundo Kevin, ¿eres tú? Hola, Margarita ¿Quién es? Soy Grace Grace, ¿qué tal? ¡Qué sorpresa! Me imagino que el pollo gordo ese Te pidió que me llames Para que me convenzas que lo perdone Por el roche Es eso que a mí hizo pasar, ¿no? Exactamente, así fue A veces me da cólera Ay, a mí también ¿Por qué es tan sonso? Dime No sé, te doy toda la razón Yo no sé qué le viste ¿Y yo? Tú también estuviste con él, ¿no? ¿Tú también estuviste con él, no? Ah, sí Pero yo era machibola Kevin, estamos conversando ¿Podrías...? Solo háblale bien de mí Hasta que... ¡Cuidado que se me acabe el saldo! Ya, está ahí, ¿verdad? Y seguro se está preocupando por su celular, ¿no? Ay, es tan tacaño, Grace Tan tacaño Oye Dame tu número, pues Para seguir chismeando ¿Qué tal? Ya Es el 993 ¡Chao, chicos! ¿A dónde vas, Teresa? ¿A dónde vas? Ay, me estoy yendo A tomar un poco de aire ¡Teresa! 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 Te estoy hablando Por favor, te quedaste Buenas, buenas, ¿qué tal? Grace Aló, ¿le vien, ma? Aló No me vayas a hacer quedar mala ¿Qué haces aquí, degenerado? ¡Es una emergencia! ¿Quieres seguir haciendo cocinadas? ¡Es una emergencia! ¡Es una emergencia! ¡Es una emergencia! ¡Muérgale! ¡No me vayas a hacer nada! 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 Es en vano La tienen vigilada Encerrada Y ahora con Peter Que nos da la espalda Ay, qué hermoso ¿Y eso? ¡Fernanda! No levante la voz Me escapé un ratito Pero nadie me vio Fernanda, te amo Yo también Espera, espera Voy a decirle a Peter Que distraiga a mi mamá Para vernos un ratito ¡No, no, no! No confíes en Peter ¿Por qué? Si Peter está de nuestro lado Ese gran Peter Nos traicionó No, es imposible Peter, Peter me conoce Desde chiquita Es como mi papá Bueno, más que mi papá Que es un tramposo Fernanda Le entregué una carta Para que te la dé Y se la dio a tu vieja ¿Qué? Eso no puede ser ¿Estás loco, Joel? Sí Peter jamás haría una cosa así Pregúntale a tu mamá ¿Quién habla de mí? Mamá ¿Es verdad que tienes una carta para mí? Sí, y acá está Y no te la voy a enseñar No quiero que se vean escondidas ¡Fuera, niño pez! Mi hijo no es un pez Bueno, seguro no será un pez Pero tiene toda la cara Y a ustedes se les verá muy bonito, ¿no? Por lo menos a nosotros se nos ve sanos No secos y consumidos Por una vida llena de mentiras ¡A su cueva serpiente, Andina! Mamá, ya basta, por favor, basta ¡Y con tu cuarto! ¡Nada de basta! No quiero que andes con esta gentusa ¿Gentusa? Gente honesta y trabajadora Vámonos, Joel No quiero que estés cerca De esta pésima influencia Mamá Vámonos Yo quiero que te clave en el túmino más Ya, mamá, cállate, por favor ¡Vámonos! ¡Ves! No quiero que vuelvas a ver A ese horrible hombrecillo Mamá No me pueden tener encerrada En ese cuarto toda la vida La señorita Fernanda Tiene razón, señor Isabela Si quiere yo puedo vigilarla Cuando salga a la terraza A tomar el sol Por si aparece el trambollo ese No, gracias ¡Traidor! ¿Pero yo qué hice? Ay, Peter Ya se le va a pasar Cuando sea más grande Lo va a agradecer Ay, no sé si esa chiquita Te quiere o no Pero ¿para qué complicarte La vida con un capricho? Ay, mamá, yo la amo Entonces, si te aguantas Fernanda pertenece a otro mundo Joel, solo te hará sufrir Yo sé por qué te lo digo, hijo Mamá Uno no manda en el corazón Es que no me estás escuchando, Joel Escúchame Es medio sonso Pero Kevin en el fondo Es buena gente ¿En la casa de la señora Francesca también? Ustedes ya se pasan ¿Y había alguien más? No sé Ese pollo gordo, degenerado Que ni se atreva a volver por aquí ¿Cómo se atrevió a manse y a nuestro lecho Con sus oscuras intenciones? Por supuesto ¿Alguien sabe dónde se fue la bebé? No ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Tú sabes algo? ¿Qué pasa, mi palomita hermosa? ¿Qué se te ofrece? Qué linda, caramba Qué bonito Mucha salamería ¿Tú sabes algo, Gilberto? Pero, mujer ¿Qué voy a saber? Yo no sé nada De nada Doña Nelly La tele ya es grande Tú también lo eras Cuando quedaste embarazada Pueden hacer menos bulla Por favor, no me dejan escuchar Hermanita Hace rato que estás hablando por el celular ¿Quién será? No tiene nada que ver con... ¿Con quién? Con nadie Pobre de ti Pobre de ti, Gilberto Si la bebé fue a encontrarse Con ese obrero bueno para nada Ya te he dicho, mujer Que yo no sé nada de nada ¿Por qué no te alegras el espíritu Con Baila en C? ¿Qué? Adiós por allá Ya escucho Baila, pues, mujer Tú bailas tan bonita En el fondo, cómo se quiere Qué maravilla encontrar a alguien así ¿Quieres agacharte un poquito más? Te regalaré un banquito para que te trepes Ay, qué gracioso Si no te demoraras en cada toma que haces No tendría por qué retocarte Antes lo hacías a la primera Es el calor La verdad que estoy cansado de este trabajo Hola, hola Hola, Raúl Hola, Teresa ¿Has venido sola? Sí, ¿por? Ah, por curiosidad, simplemente Mucha curiosidad últimamente, ¿no? Sí Hola, chicas Hola, Teresa ¿Han visto al Félix? No Cala, empanada ¿Has visto al Félix? Ese no trabaja aquí, señorita ¿Qué? ¿Y dónde está? Se habrá ido a Tarapoto Mucho maltrato Eso fue lo que dijo Y al final no sé por cuál decidirme, hermano Porque, mira, una Es cariñosa Y hasta bonita si la ves a contraluz Ajá En cambio, la otra Con la otra no pasa nada Es un bagre Sí, pues La pobre no nació muy agraciada Pero Contrago pasa ¿Ah, sí? Sí, además tiene tremenda retaguardia Ya, hermano Ya aburres con tus historias, pues, Tito ¿Por qué no te fijas en una flaca Que te dure más de una semana? No, entiéndeme, pues Yo estoy en mi etapa de racomo Además, ¿sabes qué? Yo prefiero ver la realidad Y no estar soñando con imposibles, ¿ya? ¡Pumba! No, no, sin golpes bajos Pues no seas malo tampoco Eres tú, pues, el que me aburre, compadre No, no, pues, ya Tito, también listo Aguas, 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 aguas Con la Petri Mitri ¿Y este qué hace acá? Regresamos con el mundo de la construcción Y hoy visitaremos un estúpido edificio Con microcemento, porcelanato, refractante ¡Corte! Inteligente Es un edificio inteligente Con microcemento, porcelanato refractante Concreto refulgente Y un policarbonato alveolar triple Todo está escrito acá Solo lee la chuleta Sí, tienes razón Lo siento, chicos Dame un minuto Necesito un receso, ¿ya? Ni modo Él es el productor Por Dios, ¿qué me pasa? No me puedo concentrar ni en el trabajo ¡Raúl! Hola Tengo todo lo que quiero Quiero todo lo que tengo Me gusta estar así contigo ¿Lo conoces? Te voy a decir porque ahí viene Buenas, ¿qué tal, muchachos? Hola Disculpe que los moleste Pero de repente pueden ayudarme ¿Conocen a Isabela Picasso? Estoy buscando su casa ¿Tú conoces a una Isabela Picasso Que vivía por acá? ¿Isabela Picasso? No, no, creo que no No, no, no No, no Esto no es, este, las lomas ¿Las lomas? No, no te hace equivocado, hermano No, las lomas están mucho más abajo Mucho, mucho más abajo Ven, ven, te ayudo Mira Agarras esta callecita Avanzas unas Diez Quince cuadras más o menos Vas a encontrar un parque Ya Un parque que tiene una virgencita Bien bonita A veces lloro, a veces no Ya, frente al parque Hay un cartel que dice Hacia las lomas Pero a veces la municipalidad Saca el cartel, ¿no? Entonces igual agarras la primera calle, hermano Igual llegas De frente nomás A ver, a ver, a ver si lo tengo Entonces sigo de frente Unas diez, quince cuadras Veo la virgencita que está en el parquecito El cartel no está por usar con la municipalidad Ah, ya Ya me ubiqué Oye, muchachos Gracias, mil gracias No sé cómo agradecerles De repente Un sencillito para una cerveza Gracias, ¿eh? Oye Me caen muy bien ustedes, ¿eh? Me caen muy bien Gracias, nuevamente gracias De nada No siempre lo vas a poder mandar al desvío, ¿eh? Tardo o temprano lo va a encontrar Mientras pueda mantener ese sujeto con pinta de playboy lejos de Isabela Lo haré Pepe Tito Ha pasado algo horrible El Félix se fue Le traje una anaranjada a Frozen No quiero nada de ti, Peter Señorita Fernanda, déjeme explicarle No hay nada que explicar, Peter Nos traicionaste Jamás haría eso Fue un descuido ¿Un descuido? Joel confió en ti, Peter Y tú la carta se la entregaste a mi mamá ¿Le llamas a su descuido? La carta debió haberseme caído del bolsillo Justo cuando bajaba a Madan tan angustiada Y yo... Tú solo piensas en tu Madan A mí no me quieres No quieres verme feliz Eres igual que todos ellos No diga eso, señorita Fernanda Vete de mi cuarto, Peter Pero, señorita Fernanda Vete de mi cuarto, Peter No te quiero ver No, no, ¿qué hice? Ahora ella me odia Y todo lo hice por un descuido Por atender a Madan Que últimamente la noto tan desmejorada Pero, ¿qué será lo que la angustia tanto? Voy a ver si necesita algo Adelante Madan ¿Se siente bien? ¿Necesita algo? Estoy bien, Peter Gracias Si le duele la cabeza Tal vez su pastillita O un poco de coñac Por ahora no, Peter Gracias También unos paños de agua fría Sobre la frente y las sienes La puede relajar un poco Y... Lo tendré en cuenta Pero no estoy alterada, Peter Gracias Unas gotitas de agua de azar Uno más... ¡Peter! Ya ves, está alterada Está alterada Por favor ¡Déjame sola! Está bien, Madan Nunca pensé que llegaría a esto Pero ni modo Contesta Vamos, contesta ¿Qué será lo que la tiene alterada, Madan? ¿Qué será lo que la angustia tanto? ¿Aló? Sí, soy yo No digas nada Nunca pensé que te llamaría Pero... Estoy desesperada ¡Te necesito! Chivó la chatera 17 Gatita golosa Siempre tuya 2010 Hola, mi amor ¡Sorpresa! Me guste o no me guste Voy a tener que aceptar que... Que Madan tiene un... Un amante ¡Ah! Peter Llaman a la puerta Está bien Abriré yo Si vamos a hacer algo algún día Está bien que lo ayude en su trabajo, ¿no? Buenas, ¿qué tal? ¿Se encuentra, Isabela? Me gustan los videos Y me gustan los videos Tức me gustan los videos Gracias.